¡Oh! ¡Ay! ¡No hay nada mejor que una buena sesión de belleza! ¡Te quedas como nueva! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadogs! ¡Aquí llega el mejor jugador de fútbol del mundo! ¡Sergio va con la pelota! ¡Se prepara su super chute! ¡Y... ¡Aquadogs! 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 ¡Vaya! ¡No sé qué ha pasado! ¡Pero me siento como un macho! ¡Yo soy... ¡Dasho! ¡El perrito más cool del mundo! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¿Y este salón de belleza? ¡No me gusta nada! ¡Jejeje! ¡Vaya! ¡Una casita de una tal Dasha! Pues le dejaré un mensajito para que sepa quién manda. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya juguetes más cursos! ¡Todo Rosita! ¡Ex! ¡Yo no juego con estos juguetes ni loco! ¡Esto sí que es un juguete de verdad! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Ya ha pasado! ¡Uy! ¿Y esto es lo de mi casita? ¡Ah! ¡Uy lea! ¡Suscríbete al canal!